Muy buenos días para todos y para todas, hoy martes 7 de junio de 2022, siendo las 9 y 19 a.m. dejamos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 054. Un saludo muy especial para mis compañeros de la presa directiva Sala Ricón y Juan Pablo Montoya Castaneda, a mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto, a nuestro invitado del día de hoy, al doctor Alejandro Uribe Rodríguez y a todos los funcionarios del INDER que yo creo que se hizo con todos. Bienvenidos todos Juan, Camilo, todos bienvenidos por acá, a la doctora Paula, a nuestro equipo del consejo, a todas las personas que se encuentran sentadas en las barras, en la comunidad en general, y a las que se encuentran viéndonos por redes sociales. Rápidamente, el día de hoy les voy a hablar del sangullido plateado, de pico ángulo y delgado de color negro, ojos rojos, cornilla y lados de la cabeza gris, con mechones auriculares antiplateados, cornilla y nuca negra, espalda, alas grises, partes interiores de color blanco. En Colombia esta ave se encuentra principalmente en lagunas altuandinas, generalmente por encima de 3.000 metros. Estas lagunas suelen ser grandes, más de 200 metros de largo y poco profundas. Las poblaciones del norte del continente requieren algunas someras, con abundantes de educación subacuática y altas versidades del marco sobre el cantón. Debido a que se alimentan de precios abundantes, es una especie muy legada. Se lo encuentran en múltiples ambientes acuáticos, tanto desde el milenio de marco y largos charcas de más de 4.000 metros. La conservación. La especie ha disminuido notablemente en todas las lagunas del parque Curacé y el macizo colombiano. No se conocen por total certeza la causa de la disminución. De los testimonios de viejos indígenas, cataroles, se sabe que esta especie ha sido cazada con frecuencia. Además de la introducción de la puncha, arcoiris también se ha plantado, se ha plantado como una causa de su declive poblacional. Básicamente es un animal que se encuentra en estado de vulnerabilidad. Vamos a darle un segundo a la señora secretaria, que hubo un pequeño accidente. Señora secretaria, verifiquemos por favor. También aprovecho para dar un saludo al director de Bienestar Animal, que también nos se encuentra aquí en el recinto. Gracias. Un saludo muy especial señora presidenta agriera de Álvarez Salazar, vicepresidenta döja de Kommers romanticón, un saludo muy especial para este vicepresidente Juan Pablo Montoyán Castañeda, a los informables funcionarios que se encuentra dentro del recinto. Juan Vive, Antonio Pandoel, Cintelo, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos Garceres, Fernando Mora, Sergio Colina Pérez, Carlos Agustosa de Tancur, Ezequiel Pantonado Sánchez, Gonzalo Mesa Ochoa, Lucas, David Hernado, Henao, Damián Alfonso Nondonio Arroyable, Emrena Echeverde Gil y Levi Sander, Gonzalo. Un saludo muy especial para nuestro invitado, el doctor, el amigo Alejandro Cundiní Rodríguez, que le indica el invitado. Un saludo muy especial para todos ustedes, los compañeros y el equipo de trabajo del invitado. Un saludo muy especial que nos acompaña en el día de hoy, la Contraloría Municipal, en cabeza del día de hoy de Juan David Cárdenas. Un saludo muy especial para la personería municipal que nos acompaña el día de hoy. Juan Carlos Torres Mariaca. Un saludo muy especial para nuestro concejal Juan Vélez. Y también para todas las personas que nos siguen por las redes sociales y para el equipo de trabajo del municipio municipal. Señora Presidente, voy a proceder a verificar si puede. Muy buenos días, Juan Pablo. Muy buenos días, Juan Pablo. Buenos días, Presidente. Buenos días, Presidente. Señora Presidente, con sus diecisiete concejales presentes, hay columna de deliberar y decidir. Señor Secretario, si es base a la actitud, una orden de opinión. Señor Secretario, si es base a la actitud. Señor Secretario, si es base a la actitud. Segundo, la actitud de comunicaciones. Tercero, observaciones y proposiciones. Señora Presidente, se encuentra leyendo orden de riancho y tenido. ¿Pongamos entonces en consideración el orden del día? Julián Ángel Álvarez Salazar. Sí, a los orden del día. ¿Sala Martín Miguel Inconcurrido? Sí, a los orden del día. ¿Con Pablo Notoria Castañeda? Sí. ¿Levala Santino? ¿Alza Persuális? Sí, a los orden del día. Sergio Molina Pérez. ¿Perdón? ¿Ector Ángel Mechivergir? Sí, a los orden del día. ¿Lucas Gabriel Inconcurrido? Sí, a los orden del día. ¿Dafiel Fonsino, doña Rochave? ¿Con dos sí, a los orden del día? ¿José Víctor Natona Los Sánchez? Sí, a los orden del día. ¿José Víctor Natona Los Sánchez? ¿Con dos sí, a los orden del día? ¿Ahora sí? ¿Se tiene molina Pérez? Sí. ¿Perdón por la calle? Sí. ¿A los abastos también? ¿A los abastos sí? ¿A los orden del día? ¿Restrepo Pablo? ¿A los orden del día? ¿Carlo Juan Loury de Mesa? Sí, a los orden del día. ¿Con Fernando Loury de Mesa? Sí, a los orden del día. ¿Con Fasas de la Mesa? ¿Pero Fabián? ¿José Valdóres Quintena? Sí, a los orden del día. ¿Con presidenciales? ¿Con presidenciales? ¿Con presidenciales? ¿Con presidenciales? Bueno, hemos inicio al orden del día. De nuevo, saludar a Alejandro Uribe, que es el ministerio de Minas del Vigado y a todos los funcionarios que vienen acompañándolo el día de hoy. Les vamos a hacer un informe que no lo habíamos podido realizar, no lo invitó a este recinto, usted no lo supo. Muy buenos días, presidente. Saludos muy especiales para ustedes. Sí, sí. Gracias, señora Álvaro. Igualmente para los vicepresidentes, el doctor Juan Pablo Contoya, la doctora Sara Bichón, igualmente para la doctora Paula Caborda, secretaria. Un saludo muy especial para todos los honorables y conllevables que se encuentran en el recinto. Igualmente al doctor Juan Carlos Torre Mariaca, de la Personería Municipal. También al doctor Juan David Cárdenas, representante de la Contraloría Municipal. Y de manera muy cargillosa y especial para todos los compañeros de la familia y del envejado que me acompañan el día de hoy. Vamos entonces, atendiendo a la invitación de los moradores del consejo, a presentar un esquema de los planes, programas y proyectos con cierre de la vigencia 2021 y las proyecciones que tenemos para este 2022 con un corte de avance de lo que hemos, durante el transcurso del año desarrollado. Totalmente dispuesto y abierto a las observaciones del honorable Consejo Municipal. Iniciamos entonces hablando del primer proyecto del cual el intermedicado hace parte como unidad de agricultores. Se llama Deporte Escolar y Estadística y la motor de desarrollo. En este proyecto nos proponemos dos propósitos. Uno, que genera una cobertura del 100% de las instituciones educativas del municipio de Vigado, de los 14 instituciones de 18 sedes, de contar procesos de acompañamiento de educación física en todas las instituciones educativas. Y adicionalmente, con una observación que se hizo desde el Consejo Municipal, empezamos en la construcción que nos permite identificar cuántos chicos se hace en el proyecto de educación física y cuántos continúan procesos deportivos para que se puedan aderencia a este programa. En ese sentido, tenemos que estar en todas las instituciones educativas públicas del municipio de Vigado. Hemos tenido un impacto de una cobertura general del 100%. A través de unas estrategias también hemos podido lograr ese objetivo. Ahí da un reconocimiento a la articulación del trabajo que se ha hecho con la Secretaría de Educación del municipio de Vigado, con el despacho de nuestra gestora social y de la doctora educacional dentro de su programa de sumemos familias porque no han permitido generar ese enlace con no solamente con la población escolar, sino prácticamente con la población de niños, niñas y adolescentes. Igualmente, estamos llegando a las instituciones educativas con una estrategia de oferta que está popular y es una estrategia no solamente generar esa oferta dentro del horario escolar y dentro del componente de educación física, sino también un aprovechamiento usando el tiempo libre de los chicos con una oferta desde los tres componentes de deporte, actividad física y educación física. Igualmente, hemos podido avanzar con el avianciamiento del deporte alternativo y las nuevas tendencias, también llegando a través del programa de educación física con nueve modalidades en deporte alternativo. En nuestro plan de desarrollo nos propusimos tener una base de seis disciplinas y hoy tenemos la oportunidad de tener nueve disciplinas deportivas de nuevas tendencias en desarrollo. De fin de día, entonces, estamos en las catorce instituciones educativas públicas del municipio y educado con sus dieciocho sedes de impresión. Igual, les mencionaba ahorita el otro indicador que está vinculado a este proyecto y es el generar una cobertura de la población que impactamos con el proyecto de educación física y que genere la permanencia de los proyectos deportivos ofertados por el líder implicado. Ahí hemos generado una serie de estrategias, ahorita lo mencionaba con el tema del pilotaje de la oferta extra-curricular para las instituciones educativas desde el líder implicado hemos generado exhibiciones deportivas con una manera de sensibilizar y conocer algunas instituciones deportivas que no son las más usuales o no son las más comunes para la población estudiantil. Un ejemplo, hemos llegado con teos a las instituciones educativas y ahí llevamos un componente importante de creatividad, de pedagogía de nuestros institutos. Se generaron unas cajoneras portátiles, se generaron unos teos con una bolsa que permite toda la parte técnica, toda la parte metodológica para dar a conocer la disciplina y que los chicos puedan interesarse por unas disciplinas que no son las más comunes dentro de la oferta efectiva. Igualmente, tenemos todo el apoyo de nuestros escritores y nuestras bibliotecarias dentro de toda la jornada académica. Uno de los logros que hemos podido evidenciar dentro de toda la adversidad que nos dejó la pandemia fue poder llegar con toda la componente de recreación de las instituciones educativas como una manera, digamos, lo coloquialmente lo que conocemos nosotros como el descanso o el recreo o el pueblo un poco más fluido, más pedagógico a través de las casas de nuestras bibliotecarias y obviamente a través de nuestros sectores de todas las dificultades deportivas. Igualmente, hemos generado estrategias de festivales deportivos tanto en disciplinas individuales como disciplinas de conjunto y eso genera una especie de coqueo de procesos de formación inicial que hace que el chico pueda tener una adherencia a esta oferta institucional y que permanezca en el tiempo. Ahí nosotros cruzamos una información con una base de datos del Ministerio de Educación y la base de datos de institucional de nivel de brigada nos propusimos ser un indicador de alrededor del 20% de adherencia y hemos podido mantener el indicador por encima de ese propósito. Siempre habrá situaciones de ajuste o situaciones que nos deben intentar para generar un mayor impacto pero hemos podido mantener esa fiesta por en sí y también ahora lo mencionaba con la articulación que hemos hecho con la primera dama la gestora social hemos avanzado en un proyecto que está vinculado al tema de las instituciones educativas que se llama libros y líneas instituciones educativas con habilidades extraordinarias en procesos de coquitiva. Acá ha vinculado una corporación que se llama Colombia de Colores el despacho de la gestora social de entidades con las que no hemos articulado del orden municipal y entidades oficiales y privadas. Ahí pues ya creo que ya hay una caracterización una valoración de las individualizaciones de los chicos que están en este proyecto y pues ha jugado unos resultados positivos porque pues igual estamos un piloto con ellos ahí en la oficina de deportes y el componente de educación física ha sido muy decisivo para estos logros les mencionaba entonces ahora el indicador que uno mantenió por encima de la meta cerramos el 20-21 con indicadores del 29.22% con una meta plan del 20% pasamos a otro proyecto de nuestro plan de desarrollo se llama disciplinas deportivas convencionales o tradicionales o convertidas con el proyecto del deporte una opción de una opción de vida ahí nos propusimos entonces generar una oferta amplia de los deportes convencionales o las disciplinas convencionales y cumplimos la meta en el 20-29 20-21 perdón con 29 disciplinas deportivas hoy a 20-22 tenemos una oferta de 27 disciplinas deportivas para el 21-20 con el ampliabilitamiento que se hace a la participación de juegos departamentales juegos escolares e interconegados esperamos mínimamente mantener la meta plan hablamos de 29 disciplinas convencionales objetivas observaciones como la que he venido haciendo estrategias para mantener estas disciplinas deportivas ofertadas o la tendencia a incrementar nada más dentro de la oferta institucional se ha generado a través del comité técnico deportivo del instituto unas decisiones conscientes unas decisiones racionales para el fortalecimiento de algunas disciplinas que merecen un afinalizamiento o fortalecimiento para los que ahora representados en los juegos departamentales que son los juegos más de la plantación dentro de los institutos municipales de deporte hemos tomado decisiones de ampliar la oferta pero también de fortalecer la actividad ahí en el proyecto hemos generado estrategias como descentralización de la oferta institucional es decir que no solamente la oferta es de concentrar en el proyecto de los unidades con demás densidad sino que también la viviente zona barrios y sectores del municipio se puede apuntar con el desarrollo deportivo de algunas de las disciplinas que hemos priorizado igual estamos participando de manera articulada con otras dependencias en las empresas de trabajo para generar una articulación que nos comunica el cumplimiento de estos objetivos dentro del deportivo opción de vida como proyecto hablamos de disciplinas convencionales pero también hablamos de disciplinas alternativas o todas tendencias que ahorita lo mencionaba estas son las nueve disciplinas que tenemos en este momento en oferta tenemos skateboarding BMX freestyle street workout backboard roller skate slide e-sport b-dong y nubo freestyle nos proponemos tener una meta de disciplinas y hoy vamos en nueve con también la observación que es que cada vez más el municipio de Pigao con escenarios deportivos ópticos y funcionales para la práctica deportiva de estas nuevas tendencias próximamente nueve de julio estaremos extendiendo por este lejos una vez la invitación al Consejo Municipal de Empleo a que nos acompañe en la inauguración del espacio nuevo que vamos a atender de este workout del Poder de Antioquia un espacio creo que único en Antioquia tiene procesos de formación la posibilidad de hacer procesos de formación procesos de competencia y exhibición con un nivel de desarrollo mucho más apto y la parte técnica y funcional que en ese escenario puede definir directamente con los chicos que participan de la disciplina deportiva luego van a desarrollar el escenario ya totalmente funcional para la práctica tenemos también entonces en este desarrollo de las disciplinas de nuevas tendencias una alianza con la corporación EBE para el desarrollo del proyecto Deporte al Libro donde se aglomeran o se conjuntan todas las disciplinas de nuevas tendencias pasamos a otro de los proyectos y es el fortalecimiento de actores deportivos y clubes deportivos ahí dentro del municipio ha hecho un esfuerzo importante tanto a nivel técnico a nivel jurídico y a nivel presupuestal para el apoyo de los clubes deportivos de los actores deportivos y ahorita evidenciamos una inversión que ha ido en hace el crecimiento durante este gobierno igual menciono que la meta que hemos propuesto el plan de desarrollo la hemos operado con creces hemos desarrollado apoyos técnicos apoyos con escenario de cumplidos apoyo también técnico profesional con instructores y con toda la parte de asesoría jurídica para el tema de reconocimiento deportivo por parte del líder privado a dichos actores mencionado entonces ahora que se ha ido fortaleciendo todo este proceso y hemos incluido situaciones que antes no las teníamos una de ellas es la evidencia del año pasado y fue la entrega de implementación deportiva a los clubes deportivos ese componente no estaba en otros ejercicios y el municipio hizo una educación de más de 100 millones de pesos en el fortalecimiento de la implementación deportiva para los clubes deportivos totalmente funcional según la disciplina deportiva la que estamos apoyando igualmente se ha ido incrementando los apoyos técnico profesionales a través de instructores y hoy tenemos 43 instructores de apoyo a 19 clubes deportivos del municipio de Antigrata continuamos entonces con otro de los proyectos de nuestro plan de desarrollo este creo que lo han oído todos los honorarios concedales y han evidenciado el impacto favorable es un proyecto totalmente sensible desde lo social nos pone a todos a plano como seres humanos y ha generado las transformaciones extraordinarias no solamente para los chicos deportistas sino para todos su entorno de su familia la funcionalidad y la independencia del mismo chico se llama el proyecto deporte activado y recreación sin barreras es un proyecto totalmente de inclusión que hoy nos llena orgullo saber que pasamos de tener 17 deportistas a tener más de 150 deportistas en procesos deportivos a saber que nos propusimos una meta de dos disciplinas deportivas desde el proceso de iniciación formación proyección y competencias y hoy contamos con siete disciplinas de la oferta a saber que nos propusimos generar modalidades de actividad física en los proyectos y tenemos cuatro modalidades de actividad física y transversalizamos el componente de recreación de este proyecto es decir que hemos podido generar un proyecto desde la integralidad porque también plantea unas opciones de bien independiente de opciones económicas que se puedan generar para ellos desde el inter privado pero también desde alianzas públicos privadas que nos han permitido enganchar de archivos a empresas privadas como DECA que se dedica también al sector deportivo que hemos podido hacer tenemos personas contratadas desde el inter en el proyecto que son muy capacitadas pero nos tienen también apoyo con los sectores en tenis de mesa en atletismo en ecobías y en apoyo desde los administrativos hoy tenemos distintas operadas como una ocasión adaptada atletismo adaptado para tecondo fútbol cinco de mesa baloncés social de cuadros van actividad física con actividades acuáticas entrenamiento funcionario ropa y actividades lúdicos entre antigos acá vamos a también un anuncio y ahorita en el mes de junio vamos a tener la copa sin barreras la segunda que realizamos en el municipio de Pilado con un alcance de nivel nacional donde vamos a tener una participación muy marcada de los deportistas o para atletas de todo colombio en el municipio de Pilado con un para nacional de Ticoto que también no tiene antecedentes en el municipio donde va de Pilado esto lo hemos hecho de manera desarticulada y lo hemos hecho solos ha sido una ejercicio participativa ha sido una ejercicio vacunada hemos vinculado e invitado a la población que representa la discapacidad en el municipio de Pilado incluso del departamento y la nación participamos con alcance unidos con abierta con avanzales hemos tenido reuniones con las ligas de paratletismo del departamento de Antioquia que hemos tenido incluso con la cercanía de nuestros honorables concejales contacto con la organización en el tema del importe adaptado y con los esfuerzos muy valiosos continuando con el desarrollo de este proyecto hemos podido hacer una alianza con Alphime para todo el componente de valoraciones psicomotrices de los atletas hemos podido cumplir con temas normativos con temas técnicos a través de esa alianza con Alphime que a la vez se fortaleció con entidades de orden nacional hicimos campimetría clasificaciones funcionales y certificaciones médicas en el tema de deporte adaptado y discapacidad activa hemos también podido generar una alianza con una empresa del sector privado del sector biomédico empezamos hace poco ese ejercicio estamos muy interesados en el proyecto y quieren vincularse no solamente desde la parte ecológica sino también desde la parte científica que es una parte tecnico-científica que estamos desarrollando un proyecto biomédico muy interesante y todo el proceso de educación continua y capacitaciones que generamos transversalmente al proyecto con la población que le ha resolvido y también los deportistas como se ven haciendo todo su familia cerramos ahí el capítulo del proyecto sin palestras eso también para compartir desde los proyectos que son las del movimiento este proyecto nos ha permitido llegar tanto a la zona rural como a la zona urbana que en un simple privado no todo tiene que dirigirse por el motivo sur para conocer la oferta sino que la oferta la llevamos a todo el territorio estamos en la vereda Perico Fantasillo hemos llegado incluso a un sector que antes no lo hacía las actividades que llevamos al sector palma que se llegó de la tienda recorriendo que fue la petición de comunidad nosotros no teníamos oferta en esa parte del municipio y pudimos llegar ya con actividades deportivas y actividades recreativas ya vamos allá cada cuanto cada 15 días se incluye la programación ahora de vacaciones recreativas perfecto entonces cada 15 días estamos permanentemente estando en el sector de Corinto y ya dentro de la oferta que generamos institucional de las actividades también están incluidas en eso estamos por encima de la meta que nos hemos propuesto cerramos por encima de la meta que nos propusimos y tenemos ludotecas desde el componente de recreación también en la zona rural tenemos en este momento 18 ludotecas en el municipio de El Vigado sin contar con una oferta recreativa que tenemos en la caja de la cual que no es el concepto de ludoteca que va a tener una oferta ludico recreativa igual este ejercicio que hemos hecho con la parte de ludotecas es un ejercicio que se ha articulado con el trabajo de la gestora social y el proyecto de sumer con familias también con la estrategia de que haya poder con los alineamientos de la presidencia de la república continuamos entonces con el proyecto ser de propista propósito superior de vida ahí están todos los apoyos técnicos logísticos económicos a los deportistas de formación protección y competencia ahí hemos incluido componentes en la parte académica en la parte de salud en vivienda hemos querido incursionar en ello hay una base jurídica que se está analizando en este momento todavía no resuelta pero es un propósito que tenemos y que queremos proponer a lo largo del consejo que atenga su madurez integral también contarles que si hacemos un paréntum en las inversiones históricas que se hacían en este proyecto hemos triplicado el presupuesto de inversión en este proyecto hoy en día estamos hablando que para la vigencia 2021 se hizo una inversión de alrededor de 185 millones de pesos si tenemos como referencia las inversiones históricas de 78 o 100 millones de pesos vemos que la inversión ha sido extrapolada y eso es gracias a el apoyo el convencimiento el consejo en el tema deportivo y obviamente a la voluntad de nuestro señor alcalde para seguir apoyando nuestro sector bueno ahí entonces también se viene trabajando en una base de generar una línea adicional que apoya a los deportistas que es un tema de subsidio al transporte nosotros somos deportistas que son de rendimiento o alto rendimiento y entrenan en la ciudad de Medellín entrenan en las ligas y pues el entrenamiento no es esporádico el entrenamiento que es de manera constante y persistente y pues hay un momento que se nos cuenta con los recursos necesarios para estar trasladándose o que si nosotros llegamos a subsidiarlo pues podría aliviarla mucho la economía de la familia en este momento está el análisis del público que se han hecho alrededor de unas 3 o 4 regolones con el metro para buscar integrar una tarjeta madre que se pueda dispersar con unas recargas a los deportistas específicamente que se han generado de global para el deporte acá nos hemos propuesto generar la visibilidad de nuestro municipio como referente deportivo a nivel nacional y a nivel internacional creo que lo hemos logrado ya hemos hecho la vigencia 2021 después de esa adversidad de 2020 con las restricciones de la pandemia eventos de tarde nacional y tenemos proyectos de año eventos de talla internacional ahorita en el mes de julio tenemos torneo internacional de oleipuiso es un torneo que le va a dar mucha visibilidad mucha altura a nivel competitivo a nuestro municipio y que lo va a poner en los medios a nivel nacional e internacional venimos también con el evento que hablamos ahorita de paratecondo que también es de talla nacional la copa interenticado también es de talla nacional y saben que a través del deporte pues también se visibiliza el municipio y se da a conocer el municipio en todos los componentes de sus redes desde el componente gastronómico el tema turístico la reactivación económica de todos los sectores y obviamente la visibilización del sector deportivo y el nivel competitivo de nuestros clubes de vida acá les comparto los eventos que hemos proyectado y que hemos realizado durante el 2022 no son pocos tenemos alrededor de 42 eventos deportivos realizados o apoyados o apoyados por el presidente privado de la tercera vigencia yo llevo un trabajo a la oficina técnico-emportiva y se da una una pela gigantesca la oficina administrativa tiene un trabajo logístico supremamente grande pero le hemos querido apostar a ello con eventos que son naturales al instituto como los juegos escolares y juegos departamentales digamos que no hay nada novedoso al respecto de lo que siempre se viene haciendo pero si apostándole a eventos que no han tenido antecedentes como trepadores a la catedral en bicicleta hemos hecho más de 20 versiones trepadores a la catedral de atletismo y le hicimos apostar y escuchar la comunidad y esa necesidad que se estaba generando y tuvimos un apoyo muy grande fuimos alrededor de 700 personas inscritas más los colabiertos que se iban detrás la que pudimos haber tenido alrededor de 900 personas acompañándoles fue un evento impecable gracias a Dios no hubo dificultades no hubo ninguna situación de peligro de riesgo para nuestros deportistas y fue un evento demasiado austro nos hicimos una alianza con la empresa privada y todo lo que se juntó en premiación fue a través de donaciones hicimos premiación alrededor de 15 16 millones de pesos y todo fue a través de la alianza con la empresa privada eso genera los temas de marca nosotros generamos todos los procesos sociales que en el mundo no quiero detenerme en cada uno de los eventos porque les menciono que son muchos pero resaltar que tenemos una cuenta muy amplia y la presentación obviamente está al detalle de cada una de las propuestas y cada uno de los formatos que se quiere trabajar si son a nivel municipal si son a nivel departamental nacional o internacional de hecho veo como en el plástico que ya nos buscan de otras distancias de ligas de federaciones queriendo articularse y sumarse con nosotros a la realización de eventos deportivos obviamente tenemos una capacidad instalada que tiene unas limitantes y las decisiones se toman muy concertadas también con la capacidad económica alternativa logística y pues la veña de nuestro señor alcalde para que nos lleguen a cabo estos eventos deportivos anunciarles también que este año tenemos la segunda versión de Villar al Parque ese evento fue supremamente exitoso hay un reconocimiento al consejero para ahí que tiene mucha cercanía con ese ejercicio tiene cercanía con los deportistas y efectivamente un evento que pudimos sacar adelante con una corrida muy valiosa y esperamos que se dengue la versión también los aprendizajes de la primera versión que nos lleguen a ser este evento muy mañoso y bueno es un evento de talla nacional vamos entonces a generarlo en el contexto de la semana de la cultura y el carril tenemos otro de los proyectos el desarrollo integral y vida sana para el aprovechamiento del tiempo libre ahí tenemos actividades como vacaciones acreativas festival de cometas caminatas festival de actividad física actividades recreativas barriales este año hemos querido aportar a los venidos tradicionales a retomar ese yo-yo esa pirinola esa golosa esas actividades con las que nosotros nos criamos pero que para los chicos ya ha vuelto algo exótico y hemos tenido una corrida muy valiosa porque con la articulación con la primera dama hemos llevado esas actividades a las instituciones educativas y vamos a trabajar con todo el año para terminar con un evento deportivo competitivo donde todas las instituciones educativas se vinculen en ellos la verdad es muy placentero ver a los chicos primero preguntar ¿qué es ese palito con esa bolita? pero después me voy a preguntar y verlos enganchados con cosas que no son herramientas que no lo vemos entonces vamos a seguir apostando al tema invitarlos también a los morales concejales a que nos acompañen a las caminatas que realizamos por todo el municipio obligado vamos también por fuera de un sitio con actividades muy seguras con acompañamiento de bolseros con un tema de gestión de riesgo con unas rutas que valen grados de exigencia y que permiten decidir si uno tiene conmigo o no para participar de ello todos los los últimos domingos de cada mes estamos saliendo a caminar por el municipio obligado de hecho nosotros nos damos digamos el lujo y ofrecer esas caminatas a toda la población pero el estatuto no participaba de ellos con nuestros funcionarios y ya hemos definido una candidata para el líder en vigada la vamos a tener en el 10 de agosto 19 de agosto entre Périco y Pantamil la ruta espectacular que también los invitamos a que la acompañen honorables es un momento de desconexión de disfrute de aprovechamiento el tiempo libre de comernos el tamalito la hoja de uniao ahorita ya en medio de la naturaleza el desarrollo de estas actividades también hicimos toda la oferta durante el mes del mes de la niñez normalmente se oferta el día del niño y nosotros pues con la sincronía por el despacho de la gestora social y la voluntad de nuestro alcalde celebramos todo el mes de abril como el mes de la niñez la verdad reconocimiento a todos los trabajos de los de cabias a la oficina de recreación porque es un ejercicio y una empresa muy grande que son prácticamente oferta 30 días del mes 30 días y la logística para ello es demasiado exigente para que las cosas salgan bien como nos fue igual pudimos hacer actividades presenciales y actividades todavía de la virtualidad que pudimos generar incluso con cursos con las instituciones educativas la virtualidad a pesar del momento ya superado con salud pública pues también es una herramienta para llegar a poblaciones que tenemos durante la universidad para acceder a ello paso a otro proyecto de nuestro plan de desarrollo y es Inverte Coneca recuerden que no hablamos con ganas que Inverte Coneca lo que busca generar un sistema de información integral del instituto la deuda que venía de muchos años atrás para el instituto una entidad promovó esta entidad con un número de posibilidades considerables y que merece tener un sistema de información que permita de un lado estudiar responsablemente y transparentemente los procesos pero también que permita la gestión administrativa y gerencial óptica y es lo que vamos bien lo que nos propusimos fue generar una implementación cíclica paulatina por módulos ya el módulo de estructura del talento fan está funcional también perdón generamos el módulo de direccionamiento estratégico gestión de procesos está el desarrollo implementación económica y presupuesto y tenemos el propósito de continuar con contabilidad y entonces tesorería y por allá creo que serían las equipas de este gobierno finalizar con el tema de gestión documental hasta hasta entonces el tema de planes programas y proyectos dentro de los proyectos que tenemos como unidad ejecutora de los proyectos de nuestro plan de desarrollo acá simplemente lo vamos a hacer rápidamente para contextualizar lo que se ha desarrollado durante este año hemos podido realizar eventos deportivos y eventos recreativos como festivales festivales que es lo que antes conocíamos como la Poli o la 20 ahí pues ya no solamente el fútbol sino que es multidisciplina entonces se realiza en el mes de enero acompañamiento en el tema de festivales y sacochos este año no volvemos en esa dimensión pero sí hicimos una labor lúdico y de responsabilidad medioambiental en el sector del Salamón igualmente participamos del evento de la entrega de uniformes de esta administración una entrega sin antecedentes de aproximadamente ocho mil uniformes para toda la disciplina deportiva de la oferta institucional ustedes doctorados nos acompañaron a ello y pienso que esto no tiene retorno este año ya estamos trabajando en ello y empezando el año como lo propone el alcalde estaremos generando una nueva entrega de uniformes de interpretación deportiva por avanzado en reducciones con medidas con federaciones como les mencionaba hemos participado del bloqueo departamental de atletismo hemos participado de la copa departamental de BMX que puede ser en un sitio de brigada hemos participado de la versión 23 de trepadores a la campeona atlética muy exitosa hemos tenido reconocimiento como la premio maya de oro en el tema del técnico de campo ahí hay reconocimiento al proceso que ha llevado a cabo todos los constructores de la disciplina de tenis porque estamos generando tanto procesos formativos como procesos competitivos y en el componente competitivo el profesor Álvaro Torres ha hecho una representación un proceso extremadamente valioso hay algo de reconocimiento al propio Álvaro pero también a todos los propios de la disciplina que vienen haciendo ejercicios de formación y al propio Álvaro que viene obteniendo logros desde los competitivos también hemos participado de diferentes jornadas de salud para nuestros funcionarios y nuestros deportistas como llevaba a cabo jornadas de descentralización de servicios por invitación de diferentes instituciones educativas de juntas de acción comunal de comités unales pues creo que Caliche Fisco no tiene antecedentes porque nos pone a trabajar mucho pero estamos en toda parte el líder del legado se ha vuelto aliado de todas las unidades electoras pero también de las instituciones educativas de la junta de acción comunal de los comités para llevar con nuestro parte misional dentro de la oferta pero también garantizar que los eventos sean exitosos desde la convocatoria participamos de la inauguración de las canchas de voleibol dos nuevas canchas de voleibol ustedes participaron de ese evento un evento de talla nacional las 36 mejores nublas de voleibol del país en la brigada donde eso también puso el municipio a soldados sobre el país por lo que debería ser también participamos de torneo de teo departamental esa disciplina era una disciplina muy distante a la oferta del instituto y hoy en día ya tenemos profesor de formación tenemos profesor instructor del índole privado dentro de la disciplina del teo y pues viene y se utilizan los ejercicios procesos no solamente desde lo formativo sino también desde lo competitivo y en esta ocasión culminado fue ese evento departamental en softball y en baseball también hemos participado de eventos departamentales hemos resaltado la labor y los los deportivos de los deportistas de patinaje tanto de carreras como patinaje artístico también reconoci por los logros de una chica tiene alrededor de 12 años máximo 13 años ella viene con una disciplina que no es muy conocida es de artes marciales mistas se llama Muay Thai y pues esta niña en la categoría de la mejor del país y es en VivaE hemos participado también eventos de ciclismo de natación de atletismo hemos podido en el tema administrativo migrar nuestra página web a la plataforma mítica en el tema de accesibilidad y publicidad de la información y transparencia de la información el municipio del lado también nosotros a la par nos propusimos ese reto y ya tenemos la posibilidad de cumplir con el criterio de accesibilidad y la plataforma en la página igual eventos de atletismo los que hemos obtenido reconocimientos eventos de ajedrez hay una que se llama nos serviría una niña también que viene a crear de su edad aunque tiene 7 o 8 años pero viene de ser un proceso deportivo muy valioso en karate creo que tenemos la mayor interpretación de la selección antiguo de karate hace parte del inter privado a través del club entre el arco reconocimientos desde el tema de gimnasia artística el rugby el patinaje el gimnasia artística con nuestra campeona Gina Escobar que les comparto Gina Escobar una parte de la deportista también es profesional de psicología psicología deportiva y ahora hace parte del consejo directivo del intermedicado como representante de el instituto de deportes departamental hace parte del consejo directivo del intermedicado eventos de eventos de carácter a nivel nacional la los enejos que participamos con la primera la 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 de la niñez esa la caminata que tuvo una comunidad supremamente grande más de creo que unas 12.000 13.000 personas participaron de esa caminata la celebración conmemoración internacional del deporte para el desarrollo y la paz el acompañamiento de la presentación que hizo la corporación de deportes alternativas y más tendencias del programa límite del intermedicado del consejo municipal y bueno un sin número de eventos que podemos irlos pasando rápidamente por favor compañeros para no detenerme en ello simplemente decirles que este primer semestre ha sido un multinado y el segundo semestre lo va a ser aún más tenemos 42 eventos todavía por ejecutar es decir que todos los posibles judiciales vamos a hacer mucho trabajo en este segundo semestre nuevamente todos los servicios de apoyo porque realmente resalto todo lo que hace cada uno de los profesionales del intermedicado para hacer este instituto una gran institución todos los servicios tanto visionarios como de apoyo como administrativos aportan fundamental y me permiten hoy como gerente de manera de manera presentar a la comisión municipal estos grandes resultados para finalizar favorables honorables concededales quiero compartirles que el intermedicado se presentó el premio de alta herencia de la función pública con su proyecto sin barreras y este es un resumen de la información que presentamos para la postulación al proyecto quiero compartirles este video que resume ese ejercicio y finalizando el video doy por terminar mi presentación honorables concededales 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 6 barreras es el programa para personas de discapacidad actualmente tenemos dos líneas la línea de coros con un aproximado de 109 personas y actividades de recreación con un aproximado de 158 personas que disfrutan de todas las posibilidades alternativas que le da el intermedicado una de las posibilidades es el componente de la diversidad tanto en etapas de la vida como en la diversidad de las discapacidades tenemos niños jóvenes adultos y diferentes condiciones de discapacidad además de todas las actividades que ofertamos a través de actividad física y recreación y deportes tenemos una actividad universal que se llama reclamación y atención psicosocial encargados de generar procesos de la integración de socialización de diversión y de acercamiento tanto de los usuarios como de los sectores como de las familias como de los ciudadanos con personas con mujeres humanos y el municipio en la parte de inclusión, de visibilidad y de equidad. Estamos trabajando diaria con las competencias tanto personales, instructivas y de cada ser humano que en el gran programa. Estamos con todo el resto en el mercado. Mi movimiento es mi amiga Loco Ayer. En la actualidad estamos en el programa CIMA RECAS. Este programa es una relación espectacular, participando en el desarrollo. De las cosas buenas que veo en los programas CIMA RECAS es que nosotros como padres podemos interactuar con ellos. Es decir, ingresar a las oficinas. Tenemos apoyo de los diferentes profesores y el INE en esta disciplina. Veo que es un programa que es muy influyente. Me parece que es una oportunidad grandísima para estos chicos. Trato de ser muy constante de que Maximiliano aproveche al máximo todos estos espacios, porque veo que ha procesado demasiado, ha procesado demasiado en cuanto a su socialización. Me parece muy importante. Es decir, el apoyo del municipio para estos chicos es un reino. Gracias. 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 Doctora Juliana, presidenta de nuestro honorable consejo, agradeciente por el uso de la palabra. Gracias. Quiero ser muy rápido, no me quiero extender mucho, saludar al doctor Alejandro Ibe, a cada uno de los honorables concejales, equipo del consejo y funcionarios de la administración municipal, contraloría presente y personería, ciudadanía, que nos acompaña hoy en las redes sociales y acá en el recinto del consejo. Gracias. Gracias. Doctor Alejandro, pues primero agradecerle por ese gran trabajo, ese reconocimiento que hacen algunos de los concejales ya. Quiero unirle a esa felicitación y a ese agradecimiento a usted y a cada uno de los funcionarios acá presentes por ese buen trato, ese buen trabajo que hacen diariamente en los diferentes barrios y sectores de nuestro municipio de Vigalos. Ahora que usted tocaba en su presentación, ese acompañamiento, ese plan de beneficios a nuestros deportistas, sobre todo los de alto rendimiento, que vemos como la administración ha querido acompañarlos y apoyarlos, pues no solo en esa formación deportiva, porque el municipio se ha caracterizado por tener escenario, los deportivos de alta calidad, los deportivos de alta calidad, cumpliendo con cada una de las especificaciones técnicas, sino también con un tema económico, tema que hoy nuestros deportistas, siempre que vienen acá, que son invitados a este espacio, siempre, pues su solicitud, su necesidad, básicamente, es lo económico, para poder participar, para poder llegar a eventos, no solo de talla local, sino mundial, y poder contar con el apoyo de una administración municipal, o de un inter en Vigado. Es así cuando hace poco escuchaba yo que el señor alcalde, pues tenía una propuesta muy valiosa, muy importante, para poder lograr y satisfacer esas necesidades de nuestros deportistas de alto rendimiento, y es que dentro de la obra pública de nuestro municipio de Vigado, se cree un rubro, o una partida presupuestal, o una partida presupuestal, una especie de estampilla, a los deportistas de alto rendimiento, para que ellos puedan participar en esos eventos de talla internacional, o de talla local. Yo quisiera, y es mi petición, señor director, señor gerente, agilizar esa iniciativa desde el equipo jurídico, acá nos acompaña el doctor Carlos Franco, gran amigo, gran conocedor de este tema deportivo, y que yo sé, doctor Carlos, que los deportistas agradecerían enormemente que agilizáramos esa iniciativa, este consejo municipal, encabezado por el director de la Comisión de Presupuestos, y todos los concejales, estaríamos dispuestos a ayudar y agilizar para la aprobación de este proyecto de acuerdo, vuelvo y lo digo, iniciativa de nuestro señor alcalde. Entonces, pues, pues, de la administración municipal. Entonces, quisiera pedirle, doctor Alejandro, que agilice, que ponga en marcha con la misma administración municipal, con la dirección jurídica, con la Secretaría de Obras Públicas, con el mismo, la empresa de Desarrollo Urbano, la empresa de Sur, para que articulemos esfuerzos y podamos agilizar y esa iniciativa llegue rápidamente a este honorable consejo, para que le demos el debate necesario y la aprobación a esas partidas presupuestales que yo sé que hoy lo necesitan nuestros deportistas envigadeños. No los podemos dejar a que otros municipios, a que otras ciudades capitales no los roben y se los lleven a representar otros municipios ajenos al municipio envigado. Eso, por un lado, doctor Alejandro. Y segundo, quisiera agradecerte también por esa acogida que usted tuvo con nuestro programa integral al adulto mayor en una zona tan importante como es zona 8. A pesar de que este programa no fue priorizado dentro del presupuesto participativo, el municipio encabeza, nuestro señor alcalde, encabeza de los diferentes entes descentralizados y algunas secretarías de nuestro municipio, pues se tomaron la tarea de acompañar este programa integral al adulto mayor tan importante en nuestro municipio de Vigado y siendo para la zona 8 un programa referente para darle atención integral a nuestros abuelos, a nuestros adultos mayores. Yo quería agradecerle, doctor Alejandro, agradecerle a cada uno de sus funcionarios por ese acompañamiento que nos ha dado hoy con la atención a esta zona y que esta zona se vuelva un referente, un ejemplo de atención para las demás zonas donde no fue priorizado el presupuesto participativo, el programa integral al adulto mayor. Y era eso, doctor Alejandro, y volverle a dar las gracias y a sumarle a esas felicitaciones que dan cada uno de los honorables concejales. Gracias a los funcionarios felices. Un abrazo. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, doctor Alejandro, a todos los del INDE, funcionarios y trabajadores del INDE que han estado siempre trabajando con este tema. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. porque se recorre el trabajo de administraciones anteriores y se concreta de mesas. Entonces me parece muy interesante todo este tema y eso. La única inquietud que tenga es el tema del mantenimiento y sostenimiento de estos escenarios deportivos. Yo creo que tenemos que ser muy viciosos con el doctor Rubino, yo no sé qué es el presupuesto, el de la comisión de presupuesto que tengamos realmente esto, porque finalmente nosotros nos desgastamos en esta administración este trabajo que se va a ayudar a hacer para hacer un escenario deportivo muy bonito, muy técnicamente equipado para todo esto y con las nuevas disciplinas que obviamente estamos haciendo dentro del desarrollo y el proceso de crecimiento de los cargos. Entonces tenemos que ser muy responsables con el mantenimiento y con el tema que uno ve en ciertos municipios, no estoy hablando del mirado, el mirado ha sido yo creo que siempre escucha escenarios y somos líderes y con unos indicadores excelentes, pero sí tenemos que ser muy responsables con el mantenimiento. De verdad que en dos, tres, cuatro, cinco años tiene que ser un mantenimiento programado y secuencial, porque es que obviamente al estar en uso, pues obviamente el deterioro es cubierto y bregar y tratar de sacar ciertos escenarios que quedaron faltando de la parte que esté cubierta, porque hay unos que estar en aire libre sería lo ideal que la mayoría de los escenarios que tengamos, sobre todo estas luas disciplinas, que tengan una cubierta. Entonces empezar a trabajar en este tema y el tema de mantenimiento, que tengamos un programador y que año a año lo hagamos, no lo dejemos para el año que sigue o para la administración que viene. Yo creo que tenemos que ser responsables con ese tema para que nuestros escenarios deportivos, pues obviamente los conservemos siempre en óptimas condiciones de competición. Yo creo que sería eso como doctor Alejandro, ese llamado, y le repito, un felicito, un felicito, un felicito de verdad a usted, que a cabeza suya doctor Alejandro y a todos los funcionarios de Míndez, porque han sido personas muy comprometidas, no desde ahora en esta administración, conozco a muchos de ellos que vienen de la administración anterior y uno ha hecho el compromiso y el trabajo, que obviamente es que ahora, como cabeza visible de todo este programa de Míndez, han sabido capturar toda esta creatividad y todo este manejo y este compromiso que han tenido y llevarlo a poder decir que hoy el Míndez, a nivel nacional, tiene que tener un reconocimiento muy importante. Bueno, señor presidente, muchas gracias por la palabra. Ya, ahora vamos a pasar la palabra a la presidenta de Míndez de Míndez. Muy buenos días para todos los presentes. Es una especialidad a nuestra presidenta, la presidenta de Mariano, que ya nos dieron los vicepresidentes, a los honorarios que quedan y a los que son los que quedan acompañantes de este de línea pero con unirme a ese reconocimiento por la gestión que usted ha hecho en este periodo que lleva a este de línea hay que reconocer que usted trabaja el tema con el corazón y lo trabaja también con conocimiento y eso nos ha permitido proyectar más a nuestros deportistas y mejorar las disciplinas pero si quiero unirme a las palabras del doctor en dos niveles en el sentido de los escenarios deportivos yo sé que el senador es un responsable sobre todo de la parte de la infraestructura pero sí tenemos que hacer un llamado a la Secretaría de Obras Públicas porque hemos desquilado algunos escenarios deportivos y se requieren realmente unas mejoras importantes en estos escenarios para poder que se desarrollen las distintas disciplinas deportivas con eficiencia y con claridad el estado por dentro de la placa deportiva de actos del terreno que está muy desquilada ahí hay que hacer un par de intervenciones porque realmente aquí ni siquiera tenemos conexiones de lucha eléctrica dentro de las instalaciones y así por el estilo otros grupos deportivos y de recreación que tienen que hacerse les da realmente un buen mantenimiento y una buena mejor de todas maneras no solamente a usted sino a todos el grupo de trabajo porque la cabeza tiene que tener pies y manos para poder funcionar y la verdad es que usted tiene un equipo bueno y eficiente que lo ha ayudado a salir adelante muchas gracias señora presidenta por hacer los dudas bueno doctor Alejandro yo también le doy a las felicitaciones de los concejales hay algo muy importante para ustedes en realidad le da mucha felicidad y es la nueva torre administrativa nos sacaron ya debajo de las truenas de las escadas yo creo que ya era más que suficiente ustedes ya era hora que ustedes salieran de allá todas las nuevas obras que están creo que miraba se siente muy orgulloso de tener el índice y usted lo está haciendo muy bien como gerente de nuevo lo felicito y ahora denle respuesta a los pocos concejales que se le caigan a los que están ausentes ya se le digan porque se los manda por escrito entonces si hay pocos concejales que le responden le doy de nuevo la palabra Pablo me están preguntando por eso si hay la fecha tentativa de entrega de las visitas la pregunta no gracias si tienes respuestas con la esa se informa ahora sí ya le doy de la palabra bueno perfecto agradecerle no uso la palabra bueno igual con la intervención de José Lucas la gracias y el doctor Pablo estrepo el doctor Luis el doctor Juan Fernando Uribe el doctor Johnny Vélez el doctor y obviamente la presentación la doctora Juliana, gratitud inmensa los agradecimientos y los reconocimientos los de huevo por la responsabilidad con lo que ustedes asumen en el ejercicio del control político y soy un canal para llevarles el mensaje a todos los funcionarios aquí, está el comité de gestión pero el INDER tiene 500 funcionarios que hacen posible que me parezca a transmitir esta información positiva para toda la comunidad migaena, entonces toda la gratitud y la admiración y el aprecio para todo el equipo del INDER en VIGA, muchachos yo los bendigo, muchas gracias por todo el apoyo observaciones que me hace el concejal para lo respeto con el tema de el proceso de recreación de actividad física del deporte alternativo y nuevas tendencias seguiremos fortaleciendo ese ejercicio el trabajo es muy valioso siempre habrá cosas por mejorar para ajustar y lo vamos a hacer de ese tipo igualmente las dos apuestas que me hacen el doctor Luis abandonado frente al tema presupuestal la verdad es que el presupuestal ya ha sido muy responsable y muy serio con el manejo del presupuesto de la entidad el planteamiento que se generó fue un presupuesto prudente mesurado con incorporaciones paulatinas y efectivamente se ha llevado a cabo siempre siempre el presupuesto será insuficiente y uno anhelará que sea mayor pero tengo que decirlo el alcalde ha sido supremamente respaldador acompañante de los procesos del líder envidado y lo hemos visto no solamente desde el discurso con el tema de educación y deporte sino que ha sido tangible y ha sido real desde la igualdad de la estructura pero también desde los procesos como tal el presupuesto inicialmente aprobado si fue inferior al de la vigente anterior pero las incorporaciones que se han ido autorizando han ido llevando si bien no al ideal pero si a un presupuesto funcional para el instituto el tema del incremento de los honorarios y el salario de los funcionarios de los centros que luego hemos cumplido lo hemos hecho a los funcionarios vinculados pues hicimos una proyección el IPC creo que para todos nos sorprendió el porcentaje de su incremento hicimos unos ejercicios internos a nivel presupuestal que nos permitió garantizar ese incremento decretado a nivel nacional y con los incrementos de las prestaciones de beneficio también lo hicimos inicialmente como el presupuesto fue conservador nos tocó castigar un poco los proyectos internamente para garantizar los honorarios o el incremento de los honorarios y en medida la medida de las incorporaciones se fueron de nuevo ajustando los proyectos internamente con lo que señala el concejal el tema de la vinculación o la posible vinculación de los funcionarios pues sabemos que yo creo ello deviene de un estudio técnico de modernización administrativa lo hemos avanzado lo hemos llevado a cabo lo hicimos el convenio con la universidad del Vigado y ese convenio esos resultados deben de socializar no en la próxima sino en la siguiente junta directiva para que la junta une decisiones una soportada en el estudio de cargas en la parte técnica y obviamente todo tiene que ir a parado a una disponibilidad presupuestal entonces ello va avanzando sin decisiones tomadas pero si con la parte del soporte para tomar decisiones a doctor Juan Fernando Uribe le agradezco obviamente pues el reconocimiento tanto al grupo de trabajo como a los esfuerzos que hicieron para la cobertura de la población en la zona 8 estamos allá con unas clases de mantenimiento físico en la escuela en el parque y nos sorprendimos de la buena corrida que tuvieron donde pues empiezan siendo muy pequeñitos y se van y nos sorprendimos porque desde el principio arrancó como buena de arriba queremos ir al papón y a las casitas eso va a ser un de los impedidos no vamos igual no vamos y ahora lo estamos haciendo con el tema presupuestal honorable concejal estamos en sintonía de hecho estamos hablando de la ley 2023 que es la zapilla pro deporte la administración no ha sido ajena ya se ha hecho un ejercicio con la oficina jurídica de la alcaldía con la oficina jurídica del índole en brigado se hizo un ejercicio con la secretaria de Hacienda y se han hecho protecciones y revisiones con el señor alcalde obviamente será el señor alcalde que canalice la información formal con ustedes honorables que deben pasar por aprobación del consejo municipal pero vamos caminando en ello ello nos permitiría tener un apalancamiento financiero de algunas cosas o que sean webanas o que se pueden potencializar hay una destinación específica ahí pero es una destinación muy propia de lo que hace el instituto el tema de apoyo de deportistas el tema de alimentación de transporte de mantenimiento de infraestructura de los escenarios entonces pienso que puede ser una apalancamiento financiero que nos permita fortalecer los procesos entonces esperamos que lo habrá de hacer de algo propio con el doctor Johnny Vélez totalmente de acuerdo pues agradecerle el reconocimiento del equipo y totalmente de acuerdo con los escenarios no solamente deben de construir sino que deben de garantizar un mantenimiento que lo mantenga en condiciones óptimas y funcionales para la práctica deportiva nosotros como instituto tenemos la responsabilidad de mantenimiento menor es decir la funcionalidad del escenario el tema de mantenimiento acero canoas demarcaciones algunos integrados pero cuando ya es un tema estructural si es obra pública que deben hacer igual yo pienso que hay una una sinergia ahí que se debe mantener lo estamos trabajando de esa manera y pues podrá hacerse de una manera más cohesionada lo haremos pero pienso que la decisión que se tomó en algún momento de generar el planaje con un gran administrativo e infraestructura nos permitió darle más esfuerzo a poco a ello pues obviamente amarrado fortalecimiento presupuestal vamos a tener mayor alcance pero totalmente de acuerdo que pues tenemos que tener mantenimiento para poder que sean de las funcionales agradecerle al doctor también el reconocimiento del grupo del trabajo como te digo lo transversalmente la gente son todos los honorables concedores y lo del mantenimiento creo que estamos en la misma línea con la observación de la doctora Juliana agradecerle a la presidenta su respaldo su apoyo su acompañamiento sé que tiene mucho cariño y mucha identidad con lo que se hace en el instituto también de nuestra parte todo el compromiso y toda la dedicación por la cara de los procesos hizo una mención que para nosotros ha sido como muy emotivo para los funcionarios la dignificación de su trabajo esa primera piedra movió demasiadas fibras escribiendo la carta de intervención de los mismos funcionarios rodaron varias lágrimas por lo que significa ese espacio un espacio que por más de 23 años los funcionarios han trabajado han dado todo de sí pero que ahora van a tener un espacio funcional óptimo con unas condiciones ocupacionales y de dignidad de su trabajo con condiciones de accesibilidad de tener un auditorio para los procesos de formación de tener un co-working de más de 80 puestos de trabajo de tener una zona de descanso de alimentación y eso es extraordinario y así como eso pues ya se han entregado obras como Boreo Playa bien estudiado las otras son las que mencionaba el coñado de Pablo Restepo están proyectadas para el mes de diciembre la primera fase y la segunda fase entre enero y febrero está proyectada un espacio muy esperado por la comunidad porque hay una demanda muy alta en toda la parte acuática ese espacio va a ser con una intervención totalmente integral baterías alimentarias incluyentes calefacción cambio de motores cambio de piso salón de propres salón de implementación una transformación integral también viene la transformación de la cancha de arenilla la cancha 2 a sintética vienen las canchas sintéticas de la altura que se quedan seis nuevos escenarios tiene la cobertura de las canchas de tenis para aprovechar para hacer funcionamiento en sol y en lluvia viene también el templo del básquet que ya publicaron diseños de detalle y eso va a ser un escenario supremamente funcional y óptimo y en un lugar que es referente de la israelita es el dorado viene también el centro de funcionamiento en altura para el alto rendimiento en palmas la conversión de la cancha de arenilla a sintética de palmas desde que tienen obras supremamente extraordinarias que van a transformar la vida de muchas personas desde lo social desde lo deportivo pero también para nuestros profesionarios va a ser un hito que unifica el trabajo de la familia intermedia pero ha resuelto o ha resuelto las inquietudes yo lo que digo gratitud inmensa de parte mía y de parte de todo mi equipo de trabajo muchas gracias bueno muchísimas gracias al doctor Alejandro y por último yo quería reconocerle esa diferencia siempre con nosotros a que lo llamamos contesta y eso es muy importante pero muy importante sí bueno gracias por esta presentación gracias a su equipo de trabajo gracias por esa diferencia por el consejo contigo con los proyectos con mis dos con todo lo que tenga que ver con animales siempre de su muchísimo y con mucho cariño porque a usted también le gusta mucho y bueno ¿quién es oro? ¿quién es un perrito? caballo me gusta bueno gracias doctor Alejandro doctor Alejandro continuemos con el perdón no antes de darle incluso la palabra de la doctora Paula la secretaria le vamos a dar una sola palabra a Juan David Cárdenas de la cuestión bueno bueno buenos días buenos días para todos muchas gracias un saludo para todos los honorables consejales para las personas que ven por redes sociales y para las personas que están en la barra quisiera pues hablar desde las competencias de la Contraloría Municipal de Envigado y ser pertinente en compartir el resultado de la evaluación presupuestal de la ejecución de los ingresos y gastos por parte del INDER de Envigado para la vigencia 2021 en la cual se emitió una opinión limpia y sin salvedades como resultado de la evaluación de los estados financieros del año 2021 el INDER Envigado se emite opinión limpia y sin salvedades la Contraloría Municipal de Envigado como resultado de la actuación adelantada penece la cuenta rendida por el INDER Envigado para la vigencia fiscal 2021 como resultado a la opinión presupuestal limpia o sin salvedades y de la opinión financiera limpia y sin salvedades lo que arrojó una calificación de 100 puntos en la matriz de evaluación de gestión fiscal descentralizada aplicada a las actuaciones especiales entonces quisiera hacerle el agradecimiento al doctor Alejandro por la buena gestión que ha hecho en el INDER muchas gracias Muchísimas gracias a la Contralidad por este buen informe ahora si le damos el número para la Secretaria para continuar con el último segundo lectura de comunicaciones señora Presidenta con el centro de comunicación en la Secretaria General continuamos con el entendido tercero observaciones y proposiciones gracias a todos los colocados que pueden en el centro gracias 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 Gracias.